Tú estás hablando bobería Tú estás hablando bulto Como que no te quería Si tú eras todo en mi mundo Tú estás hablando bobería Tú estás hablando bulto Como que no te quería Si tú eras todo en mi mundo Mami, ¿por qué estás rabiosa? ¿Por qué hablas mal de mí? Y aunque ya no estemos juntos Yo siempre te he hecho feliz Y si no lo he conseguido Te juro que lo he intentado Y es que a mí me sobra amor Por eso que he fracasado Pero estoy enamorado Y no me da miedo decirlo Yo nunca te voy a hacer daño Si no es cogiéndote rico Pero estoy enamorado Y no me da miedo decirlo Yo nunca te voy a hacer daño Si no es cogiéndote rico Estoy tirando a esas mujeres Y ninguna me responde Pero se sabe mi nombre Y ninguna me responde Porque tú has ido diciendo Que yo soy muy poco hombre Que siempre llegaba tarde Y que siempre venía con hambre Que ya ni me reconoce Que olé a perfumes que no eran de ella ¿Qué puedo decir? Te quiero Tú estás hablando bobería Tú estás hablando justo Como que no te quería Si fuera todo mi mundo Tú estás hablando bobería Tú estás hablando justo Como que no te quería ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!